Bueno, antes de nada, mi nombre es Marta. Soy de Honduras y tuve que emigrar por violencia de género. La violencia intrafamiliar ha estado siempre presente en mi casa. Mi papá nos pegaba de forma habitual a mi mamá, a mis hermanos y a mí desde chiquita. Una vez con 13 años, me dio tal paliza que decidí que me marcharía de esa casa en cuanto pudiera. Fue una amenaza que le dije a mi papá y cumplí. Fue un error. Siendo todavía muy joven, me fui a vivir con mi primer novio, con el que tuve a mis dos hijas. Él también resultó ser un maltratador. Cualquier excusa era buena para pegarme. No tenía dónde ir, así que no me quedó más remedio que seguir aguantando e ir ahorrando el poco dinero que ganaba vendiendo comida en la calle. Lo guardaba en un tarro de cristal que enterraba en un lugar secreto. Después de una enorme paliza que me dio, tuve que estar en el hospital dos semanas. Supe que eso no era vida, que debía huir con mis hijas. Agarré el dinero ahorrado y nos fuimos en un autobús hasta la frontera con Costa Rica. Allí cruzamos la frontera por las montañas de forma ilegal, con la ayuda de un coyote. Mis hijas me tuvieron que ayudar porque yo seguía convaleciente. Los años posteriores fueron muy duros. Debíamos adaptarnos a un nuevo país, en el que no conocíamos a nadie. Trabajé en todo lo que pude mientras estudiaba corte y confección. Logré ser independiente y después de sobrevivir a un marido violento, ahora es una de las cosas que más valoro en la vida. Al de un tiempo sin buscarlo, conocí a mi actual pareja. Estamos bien juntos, pero viviendo cada uno en su casa. Por ahora nos estamos conociendo poco a poco. Con mucho esfuerzo y un poquito de suerte, pude emprender montando mi pequeño negocio de costura. Diseño y hago vestidos por encargo para la gente de mi barrio. Me gusta estar donde me dan paz. Siempre pienso en positivo. Lo negativo se debe quedar atrás. Porque a veces recordar es volver a vivir aquello que te hizo daño. Por fin, siento que puedo darles un futuro a mis hijas. Y para celebrarlo, bailamos juntas todas las noches. En 2022, 1,128 mujeres fueron asesinadas en Centroamérica. En Alboán, atendemos, protegemos y acompañamos a mujeres forzadas a abandonar su hogar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!